hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal si aún no se han suscrito les invito a que te suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos comencemos en este capítulo veremos que en vista de que alicia no quería que can y rechata fueran sus guardaespaldas pues david ha decidido ser el guardaespaldas de alicia en capítulos anteriores su madre se oponía a que éste fuera el guardaespaldas de alicia ya que su padre había muerto por ser el guardaespaldas del rey henry en este capítulo ésta se arrepiente de haberle dicho a su hijo que no fuera el guardaespaldas de la princesa alicia pues ésta le dijo a david que aceptará cualquier decisión que éste tome y david tomó la decisión de ser el guardaespaldas de alicia ya que alicia corre peligro sin guardaespaldas will se había ofrecido a asignarle varios guardaespaldas a alicia pero el henry no permitió que éste le asignara los guardaespaldas pues éste confía más en david que en los guardaespaldas que le iba a poner el príncipe will la princesa alicia estaba muy enojada porque ésta le había dicho al rey que no necesitaba de guardaespaldas para ella cuidarse ella se podía cuidar sola en el momento que ésta vio a david se sorprendió pues éste le había dicho que no volvería a ser sus guardaespaldas y esto había enojado mucho a alicia por otro lado will le dice a david que le agradece mucho por cuidar tanto a alicia y aparte de esto le dice que todos deberían trabajar en común para proteger alicia a lo que david le responde que por supuesto will le dice también que no quisiera interferir en su trabajo y le dice que alicia es importante y que si le llega a pasar algo que los reportaría por otro lado danica encuentra al príncipe alan en una propiedad abandonada y pues ésta se sorprende mucho al ver al príncipe alan le hace reverencia y éste le dice que no lo llame príncipe pues que él es un hombre común sin títulos por otro lado alicia se entera de que el rey ha convocado a will y a kathy y ésta dice que lo investigue pues ésta quiere saber que está tramando su abuelo y el coronel por otro lado el rey dice que dos vidas diferentes pueden estar destinadas a conocerse y a estar juntas para siempre bueno mis queridos amigos este ha sido el avance de esta nuestra serie princesa mía espero la haya disfrutado gracias por su apoyo y si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo